Vamos, vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que a la vela. Baila y todo le hace un coro, te dejamos acá como el solo, yo pierdo mi tiempo al solo, todo menos lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica, turbo en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, otro global. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, no la chica y y y y y y y y y Calienteaste en la de vera, en la cima sin escalera La sensación de la pavela, salió a romper frontera Las mujeres como yo que no se quitan, desde lejos identifican Siempre están cuando las calicitan, a chicas que yo soy chiquita Representa tu bandera, tu música en mala era A mí me dan P donde sea, las chicas que estas que te queman Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina, estamos en vivo mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Salió a romper frontera ¡Suscríbete al canal!